Bueno, esta es Luna, una podenquita que hemos recibido aquí en el hospital y la tenemos premedicada porque como veis aquí en su costado izquierdo tiene una herida abierta que se la provocó un jabalí y bueno pues la herida no ha sido limpiada ni curada y se ha infectado y no solamente se ha infectado sino que las moscas han puesto huevos en esa herida y las larvas se las están comiendo, es decir, tiene una miasis bastante grave. Entonces la tenemos premedicada, la acabamos de coger una vía y va a entrar al quirófano para hacer una limpieza profunda. Bueno, lo que se le ha realizado a este paciente que presentaba una herida por mordisco en concreto de jabalí con una miasis. Bueno, pues lo que se ha realizado en este caso es una buena limpieza quirúrgica de toda la zona afectada y como presentaba bastante espacio muerto, lo que se ha colocado en este caso es un drenaje penros y se ha realizado una sutura parcial del defecto y bueno pues estos días va a tener que estar con tratamiento en casa, esperamos que vaya todo bien. Bueno, pues ya Luna ya se ha despertado la anestesia y en breve lo entregaremos a los propietarios con medicación para casa y con este periodo de isabelino para que no se chupere la herida, ¿verdad? Gracias. 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 Gracias.